¡Levantala! ¡Levantala! Bueno, estamos llegando ya al ataúd del Néstor Kirchner Vamos a ver si... El Perón lo viste en vídeo pero ahora... Ya está... Una cadena, mucha... El enemigo muy federoso... Yo te digo... Yo te digo que vos, me voy a comprar la mano. Nada, claro, como va... También porque ya se tiene que sentir... Cuando pasó la casa de Lita, la gente estaba juntas... No, vos vas a llegar, ¿no? Yo ya llegaba... Yo veo a mis viejos estar más tranquilos, me pudimos cominar... Hacemos regalo de la vida, el primero que hicimos... Gracias.